¡Aquí vamos a pasar! ¡Aquí vamos a Zaça! ¡La protección de esp Harris, P.N. ¡Aquí vamos a novie! ¡Aquí vamos a comenzar! ¡Aquí vamos a subir! ¡Aquí vamos a subir! ¡Aquí vamos a subir! ¡Suscríbete! 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 Ahí me tomamos la puerta. Tira para allá, tira para allá, que está ahí, que está ahí un poco. ¡Push! 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 ¡Ya va a ver! ¡A dónde va a ir? ¡A ver los pocos! ¡A ver los pocos! ¡Ahí os ha ac�ado! ¡A ver los pocos! ¡Push! 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 Adelante, veníte adelante. Vamos a darle la vuelta otra vez. ¿Qué hay de atrás? ¿Qué hay de atrás? ¿Lo veis? No hay grave, son tres malas, mis hijas. No hay grave. Vamos para acá a trabajar. Hay dos, yo venga. ¿Por qué se le está pidiendo los padres? Prima, entra para adentro, prima, para que no se la lleven. Ahora tiene que sacar la prima. Es que es la uva de espada. Vamos a hacer la segunda, esta vez. Es que es la uva de espada. ¡El día de los padres! ¡El día de los padres! ¡La la calle, la calle, la calle! ¡Seña 것이 en la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!